La Virgen nos sale. Visítala en su templo. Este año nos sale en posesión. Ella te espera en la parroquia. Celebraremos los cultos tradicionales. Solene Trigo en honor a la Santísima Virgen de la Cabeza, día 25 y 26 a las 8 y media. Día 27 domingo a las 12 horas, Solene Función Principal de Torquistía. Este año no lleves flores. Cámbiala las flores por algún alimento para las familias necesitadas del barrio. Vecino, este año la Virgen no sale en posesión. Visítala en su templo. Ella te espera. Vecino, este año la Virgen no sale en posesión. Visítala en su templo. Ella te espera.